Estamos en la hermandad Alfa y Omega, ha habido un tipo congreso de alimentación vegetariana. Estamos con el hermano William Condori de la sede de Tacna. Su tema de él ha sido sobre la alimentación vegetariana y la Biblia, las Sagradas Escrituras. Hermano William Condori, ¿qué significa para usted la alimentación vegetariana y por qué debemos de ser vegetarianos? Sí, estimados hermanos, muy buenas tardes. Gloria Sinfínza, el Divino Padre Jehová. Bueno, sí, la alimentación vegetariana es principal porque es la voluntad de Dios que todos seamos vegetarianos, ¿no? Porque yo estaba explicando en la conferencia que hay mucha diferencia entre un vegetariano y un carnívoro, ¿no? Este librito me sirve para explicar, digamos, por qué somos vegetarianos. Aquí nosotros no tenemos colmillos, pero el gatito, el perrito que tenemos en nuestros hogares tiene colmillos, ¿no? Los gatitos, los perritos tienen garras. Nosotros no tenemos garras. Un carnívoro tiene su saliva ácida diez veces más. En cambio, el ser humano no. El vegetariano tiene su intestino bien largo, ¿no? Así como la vaquita, el corderito, son vegetarianos, tienen largo. Ahora, el intestino del vegetariano mide nueve metros, ¿no? Del ser humano. Y del carnívoro mide tres metros aproximadamente. ¿Cómo se le saca? Si el ser humano mide un metro cincuenta, se le multiplica por seis. De los vegetarianos. Y sale nueve metros. De los carnívoros se le multiplica por tres, ¿no? Está en los libros, ¿no? De biología, de anatomía, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es que todos seamos vegetarianos. ¿Por qué? En una parte de la Biblia dice... Salud. Aquí dice en Génesis 1.29. Debemos partir del principio, ¿no? Dice, mirad, os doy toda planta que produce semillas. De toda la superficie que da simiente, os será para vuestro alimento, dice, ¿no? Entonces, la verdad de la alimentación es... Debemos partir de Génesis. Y no debemos estar excusándonos por qué tal o cual profeta comió carne o pescado, ¿no? Entonces, dice Dios bien claro. En los diez mandamientos. Aquí tenemos los diez mandamientos. Vamos a apreciar en esta Biblia. Aquí Dios bien claro manda a Moisés. Dice, no matarás. Y todos sabemos que en Moisés escribió el Pentateuco. Está en... Que es Génesis, Exo, Levítico, Números de Deuteronomio, ¿no? Ahí dice, Dios, no matarás. En el Pentateuco, la palabra no significa ni siquiera lo intentes. Y cuando Dios dice, no mates, no robes, no adulteres, quiso decir, ni siquiera intentes adulterar, ni siquiera intentes robar, ni siquiera intentes matar. Entonces, la palabra no significa ni siquiera había que intentar. Y la palabra matar significa quitar la vida de un ser viviente. Si Dios hubiese dicho, no matarás solo al ser humano, hubiese dicho, no asesinarás. Entonces, ahí hay que saber investigar, ¿no? Y sacar nuestras conclusiones, ¿no? Ahora, nosotros somos vegetarianos. En la Biblia, dice en Isaías 66, 3, que de matar a un toro es como si matase a un ser humano. Ecclesiastes 3, 18, que dice que somos iguales ante Dios. Dice que el ser humano viene de Dios. Y el ser humano, y tanto el animalito también viene de Dios. Cuando muere uno, muere el animal, muere el ser humano, su espíritu regresa a Dios, a los mundos espirituales. Entonces, el ser humano no es superior al animal, lo dicen las Sagradas Escrituras. Pero eso los religiosos no lo dicen porque ellos también comen cadáveres, ¿no? Ya, entonces, si la alimentación vegetariana es buena, ¿por qué los demás, los seres humanos, por qué siguen comiendo carne? Y si es dañina, ¿por qué lo comen? ¿Cuál es la razón que se determina para que sigan comiendo esa alimentación? Bueno, muchos religiosos dicen, ¿no? Dios en el pasado momentáneamente permitió comer carne, ¿no? Porque en el principio no fue así, ¿no? Pero en el principio en Génesis vivían eternamente, ¿no? Después agregó algunos alimentos. Después del diluvio, momentáneamente Dios permitió comer carne, ¿no? En Génesis está después de Noé, ¿no? Pero antes no comían. Entonces, eso ha sido para el pueblo de Israel. Pero ahora la humanidad come por tradición, por costumbres que se han transmitido de padres a hijos, ¿no? Por no haber investigado. Y como dice el Divino Padre Jehová en la Divina Revelación, el Géomega, al nuevo mundo que se avecina todos volverán a ser vegetarianos, ¿no? Es uno de los doce requisitos que habla en la Divina Revelación. Es uno de ellos es no haber comido carne nunca, dice, ¿no? Entonces, hay que cambiar poco a poco. Es depende de cada uno, ¿no? No se puede obligar también porque Dios no obliga, Dios no impone, ¿no? Dios solo nos advierte, ¿no? ¿Cómo reemplazamos los minerales? Supuestamente dice que la carne hay diferentes calorías. ¿Cómo reemplazamos nosotros los vegetarianos lo que tiene la carne? Porque hay unos doctores que dicen que si no comes carne te vas a desnutrir, no vas a estar bien de salud. ¿Cómo nosotros podemos reemplazar? ¿La alimentación vegetariana tiene ricas proteínas en diferentes alimentos? Sí, quien les habla, digamos, ha estudiado medicina natural, homeopatía, apocultura. En este curso de medicina natural nos ha dicho, ¿no? Digamos, que la proteína que tienen las carnes es mucho, ¿no? Exceso de proteína. El ser humano, para asimilar las proteínas, necesita bastante calcio. Y si no, no tenemos suficiente calcio en nuestro organismo. Quita de los huesos y uno se descalcifica y ahí viene la osteoporosis, ¿no? O sea, no necesariamente hay que estar preocupándonos de lo que tiene proteínas, ¿no? Porque la alimentación vegetariana, si variamos nuestros alimentos, ¿no? Entre legumbres, frutas, verduras, todo variado, o sea, no hay por qué preocuparse, ¿no? Tal que nosotros, el ser humano puede decir, ¿no? Digamos, en los libros, que es necesario el origen animal, las proteínas. Pero lo importante es que dice Dios, yo creo más a Dios que a los hombres, ¿no? Porque Dios dice, en Génesis, que seamos vegetarianos. Entonces, si dice Dios, Dios tiene toda la razón, ¿no? El ser humano podemos equivocarnos, ¿no? Ya, y como así, para terminar esta pequeña entrevista, ¿qué recomendaciones nos da usted para tener una buena alimentación en base a alimentación vegetariana? ¿Cuáles son los alimentos principales que nosotros debemos de comer? Sí, antes de terminar, quería decir, ¿no? Que lo que la unidad come carne es por costumbres. ¿Por qué? Porque es una mala costumbre porque lo come disfrazando, ¿no? Echándole sal, condimento, aderezo, freírle, cocinarle, hornearle. Recién se pasa al muerto, frito, ¿no? Cru, no lo podemos conmover porque no somos carnívoros, así de simple, ¿no? Entonces, lo correcto es variar, ¿no? Más sobre todo, ¿no? Una alimentación en base a frutas, a vegetales, cereales, legumbres, oleaginosas, todo, ¿no? Variado y entonces, y así estaremos sanos y correctos, ¿no? Salud no sale de los hospitales, salud no sale de las farmacias, salud no sale de las naturites, nada. Salud sale de la cocina, no somos lo que comemos. Nuestras uñas, nuestros cabellos, nuestra sangre es comida transformada. Entonces, todo lo que comemos se transforma, ¿no? Si vamos a comer cosas vivas, estaremos vivos, ¿no? Y si vamos a comer cosas muertas, también estamos muertos espiritualmente, ¿no? Entonces, seamos vegetarianos y así agradaremos a Dios, ¿no? Porque Dios manda que seamos vegetarianos, ¿no? Que nadie se mata a nadie, que todos vivamos en paz y en armonía, ¿no? Porque gracias a la alimentación carnívora, existen, ¿no? Guerras, violencia, enfermedades, ¿no? Está científicamente demostrado y comprobado que el 90% de todas las enfermedades que conoce la humanidad la causa es la carne, ¿no? Porque en la carne hay sustancias tóxicas. El ácido úrico hace que las manos se engojen de artritis, reumatismo. El ácido úrico se forma piedras en la bilis, ¿no? Porque el ácido úrico no es soluble al agua. Al no ser soluble al agua, hace que se forme piedra en la bilis, ¿no? Aparte, el ácido úrico tiene el colesterol saturado, la urea, cadavirina, putresina. Ahora, tiene creatina. La creatina hace que tengamos sed e induce el alcoholismo, ¿no? Y ahí, ¿no? Todas las cosas negativas es una mala alimentación, ¿no? Entre un huevo y un pollo frito, ¿cuál tiene más vitaminas o calcio? Pero de preferencia yo preferiría el huevo, ¿no? Porque para la carne del pollo o de la gallina hay que matar a un ser inocente, ¿no? Hay que derramar sangre inocente. Pero mejor es la alimentación en base a todo lo natural, ¿no? Nada de origen vegetal, de animal, ¿no? Su despedida final y un mensaje que da a los padres y a los niños de este planeta. Bueno, cambiemos, ¿no? Despertemos nuestra conciencia, ilustremos nuestra fe en base al conocimiento y preparemos, ¿no? Para los grandes acontecimientos en el plano espiritual, en el plano moral, ¿no? Y uno de ellos es cambiar de costumbres, ¿no? En el cambio de costumbres está nuestra salvación, nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? Y así también, porque la alimentación carnívora está destruyendo, ¿no? Incluso el planeta Tierra, ¿no? Porque necesita bastante el agua para... Para meter una porción de carne, ¿no? Y sabemos que el agua está cada vez más escasa, ¿no? Muchas gracias, estimados hermanos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano.